¿Qué tienen en común Alien, Blade Runner, Gladiador y los Bee Gees? Pues, lo que posiblemente tengan en común es el señor Ridley Scott. Ridley Scott es el británico, es una leyenda viva en Hollywood, con películas que ya son clásicos como Alien, Blade Runner, Terme Luis, Gladiador. Es una leyenda que quiere seguir ampliando esa cantidad de películas, además, aparte que ya cuenta con 86 años el señor. Pues bien, ahora el director británico ha virado en su gran medida a otro lado y trata de hacer otro tipo de historia. Estamos hablando de que él quiere hacer el biopic musical de los Bee Gees. Al parecer, esto va a ser un hecho. Scott quiere sumarse con este nuevo biopic en torno a un grupo muy famoso que, sin embargo, no ha tenido esa especial representación. Los Bee Gees de Stayin' Alive, Stayin' Alive. Según afirma el medio especializado Deadline, Scott se encuentra en negociaciones. Aunque no supone en absoluto la propuesta, ya que a los 70 ya fue invitado a dirigir una película con esta ambientación medieval, que supone que iba a ser protagonizado por la banda. Por desgracia, el proyecto nunca llegó como a materializarse. Pero ahora esta información parece que sí va a ser posible y que Ridley Scott estaría dirigiendo este documental de los Bee Gees. La verdad es que teniendo en cuenta que el día ha dirigido Alien, Blade Runner, Terme Luis, no me lo imagino dirigiendo una película de Bee Gees de su vida, de cómo sería la vida de los Bee Gees. No sé, habrá que ver qué es lo que nos presenta. Por ahora no hay información acerca ni de la trama ni del reparto, pero lo que sí se sabe es que tendrá acceso a todas las grabaciones de la banda gracias a un acuerdo que se hizo en el 2019 entre Paramount Studios y la firma GIF. Así es que, pues bueno, tendremos a lo mejor una película dirigida por Ridley Scott de Bee Gees. Me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué loco opinas.